Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias, vamos a comenzar con esta manifestación que realizan habitantes del municipio de Escobedo, Nuevo León, a consecuencia, pues ya sabe, de la falta en el suministro de agua potable, está mi compañero Carlos Campos ahí, acompañando a los vecinos de este municipio de Escobedo, Nuevo León, adelante Carlos, muy buenas noches. Gregorio, buenas noches, efectivamente, en Escobedo, Nuevo León, vecinos del fraccionamiento portal de San Francisco bloquearon la avenida Constitución, lo hicieron a la altura del acceso a su colonia y el motivo es que aseguran llevar al menos 10 días sin una sola gota de agua potable en las tuberías de sus casas. El bloqueo comenzó aproximadamente a las 4 de la tarde y así lo mantuvieron hasta minutos antes de las 8 de la noche. Los vecinos afectados dijeron que el municipio los apoya con pipas, pero aseguran que no es suficiente porque no todos alcanzan a llevar a llenar las cubetas y porque el agua solo la pueden utilizar para el sanitario y para limpiar sus pisos. Los vecinos refirieron que cuando la han utilizado para lavar los platos han sufrido problemas estomacales, por lo que dicen que la falta del recurso hídrico ya se ha convertido en un problema de salud. Además dicen que la falta de agua potable también ha obligado a cerrar o reducir el horario de clases de la escuela primaria Julio Cortázar, así como de un jardín de niños aledaño. Así lo comentaron. En otras colonias hay agua, nosotros queremos saber por qué aquí no hay agua. Cuando llega el agua, de aquí para abajo hay un chorrito, de aquí para allá arriba no sube el agua. Ya es a tal grado de que los expendios de agua purificada no se llenan, no hay agua y ya no hay agua ni siquiera para tomar. Bueno, pues ahí las palabras de estos habitantes del municipio de Escobedo, Nuevo León, que indicaron el día de hoy llegó algo de agua, agua potable a sus tuberías, pero solamente fue por unos minutos porque detectaron al personal de agua y drenaje de Monterrey realizando las lecturas de los medidores. Por ello hicieron el llamado otra vez a agua y drenaje de Monterrey para que les garantice el suministro por algunas horas al día y con horarios establecidos para poder prepararse y hacerle frente al día a día. Comentaron que si no es escuchada su denuncia, el día de mañana van a volver a bloquear en esta avenida del municipio de Escobedo, Nuevo León. Bien, Carlos, pues las protestas no terminan. Anoche a esta hora estábamos informando lo que sucedía acá cerca del Parque Fundidora en plena avenida Félix U. Gómez. Ahora es allá en Avenida Constitución, la que se ubica allá en el municipio de Escobedo, donde se encuentra este grupo de vecinos con esta misma problemática. Y la promesa de las autoridades es que se normalice el suministro de agua potable durante esta semana, Carlos. Efectivamente, ellos dicen que ya están cansados de promesas y de anuncios por parte de las autoridades y lo que quieren es que les garanticen el suministro. Están conscientes de que no hay agua en las presas, pero por lo menos quieren contar con este recurso hídrico durante un tiempo suficiente que les permita abastecerse. Gracias, Carlos Campos, por esta información. Al pendiente, buenas noches. Y hablando precisamente de las presas, pues vea usted el panorama con lo que nos encontramos en la presa Rodrigo Gómez La Boca y en el municipio de Santiago, Nuevo León. La situación es verdaderamente crítica, en donde vemos cada vez hay menos agua y cada vez hay más terreno a la vista. Prolongada ha sido la agonía para la presa La Boca, la cual continúa soportando la crisis hídrica en Nuevo León. A pesar de las recientes lluvias, poco ha logrado llegar a este embalse, el cual muestra algunas zonas húmedas, pero poco almacenamiento en este vaso de agua, cuya sequía continúa ganando terreno. Basta con mirar alrededor para darse cuenta de la gravedad al ver cómo queda al descubierto montañas de tierra, las cuales eran tapadas por la cantidad de litros de agua. Incluso la resequedad en las paredes de los cerros que rodea la presa es notoria. Algunas embarcaciones han logrado ser removidas a lo poco que queda de agua, otras simplemente han quedado encalladas, esperando que quizá algunas lluvias torrenciales puedan aproximarse y mejorar las condiciones del embalse. En algunas zonas se aprecia cómo lo árido de la superficie ha cambiado por el verde de la maleza que crece entre la tierra, en tanto, en algunos puntos, poco ha logrado humectar las lluvias. Hasta este martes, la presa La Boca se encontraba en 11.95%, la presa Cerro Prieto un 7.73% y la de mayor almacenaje, pero de extracción dirigida a la zona metropolitana, la presa El Cuchillo, tenía un 41.89% de su almacenaje. La esperanza se encuentra depositada en que puedan presentarse abundantes lluvias, pues de lo contrario, el panorama continuaría en las mismas condiciones, donde diversos sectores de la zona metropolitana aún se encuentran sin servicio, en espera a que el agua pueda salir de las llaves de sus casas. Ángel Jaramillo, Noticias NMás.